El frío y la lluvia no impidieron que 60 embajadas de la capital estadounidense abrieran sus puertas al público. Un evento que ocurre anualmente y en el que varias misiones diplomáticas dan a conocer su cultura y sus tradiciones. Empezamos el recorrido por la Embajada de Indonesia. Algunos de los principales atractivos de la exhibición son instrumentos tradicionales como el kolintang o una demostración de tejidos típicos. Este año, además, Indonesia y Estados Unidos celebran 75 años de relaciones bilaterales. Hemos visto cómo nuestra relación se ha vuelto más fuerte cada año, incluyendo este en términos de comercio, inversión, turismo y también de educación. Y seguimos en la Embajada de un país que destaca por su música y su alegría. República Dominicana. Un lugar donde nos lanzamos a bailar. Además de ofrecer clases de bachata y merengue, la Embajada Dominicana preparó una degustación de bebidas tradicionales y ofreció una exposición sobre Punta Cana, destino que en 2023 recibió alrededor de 10 millones de turistas. Las embajadas no solamente son tratados, acuerdos gubernamentales, están ahí también para acercar a los pueblos, para mantener el vínculo de la comunidad dominicana que vivía aquí. Llegamos ahora a una de las embajadas más populares, sobre todo entre los amantes del K-pop. Y aquí en la Embajada de Corea del Sur, los visitantes tienen la oportunidad de probarse piezas tradicionales como este sombrero de aquí o también pueden vestir el traje típico del país conocido como hanbok. Antiguamente esta era la ropa que llevaban nuestros ancestros a diario. La mayoría de los hanbok que tenemos aquí eran para gente de mayor nivel social, a veces incluso eran parte de la realeza. Y terminamos este recorrido en la Embajada de Chile, un lugar donde los visitantes pueden conocer la cultura del país y además degustar productos típicos. Cuando Estados Unidos está en invierno, en otoño, Chile está en verano, primavera y podemos exportar nuestros productos cuando Estados Unidos no los está produciendo localmente. Y el producto chileno favorito entre los visitantes ha sido el salmón. Y es espectacular, realmente espectacular. Julia Riera, Voz de América, Washington.